hola a todos a otro vídeo más de gran historia vamos a continuar que lo dejamos aquí que tenemos que investigar el la oficina de hugo ya que fue el que él el que hizo el plan y demás y el que pasó la información al bando rival así que bueno habrá que buscar pruebas espero que encontrar algo que lo pueda incriminar bueno eso ha sido porque te sorprendes tanto esto no es más que una de las muchas técnicas que no conoces pero volvemos al tema que nos ocupa esperaba que raúl intentar algo más taimado nos sorprende que se hayan lanzado de esta manera significa que estás desesperado has venido para llevarte este documento confidencial el que prueba que hugo conspiró con el comandante enemigo para filtrar las directrices de rauch me equivoco pues si no siento decirte que dicho documento está ahora mismo en mi posición esa es la mirada que esperaba te lo daré con una condición vuelve a trabajar para mí hazlo y seré tuyo y será tuyo porque yo muy bien acepta mis condiciones y además responderé a esa pregunta de acuerdo una sabia decisión what ese es mi chico no le vas a pegar es que no le vas a dar mira que eres intrigante no me jodas que tengo poca vida tengo que perder seguramente así es chico empuña la espada y cambia tu destino lucha contra mí la fuerza de tu odio influirá en la historia de ese de eso puedes estar seguro no que estoy jodido de vida y se acaba de curar como que se tiene que supone que cura mayor para 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 eh tengo dos turnos ok ahora tengo dos turnos cuánto le puedo sacar y esto quiero usar esto ahí va eh y otra vez a ver no yo creo que sí se puede ganar se puede ganar se puede ganar se puede ganar aguantamos 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 bien corte 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 voy a estar dos turnos más para poder matarlo parece que has aprendido unos cuantos trucos interesante oh ok esto es todo stock menuda fuerza así que esto es de lo que es capaz en realidad ha suido eso ha venido por allí invitados inesperados siempre lo estropean todo y yo como escapó what como me llevo este documento ha dominado la técnica después de verle en una sola batalla ese es ese es mi chico que menos puede esperarse de un verdadero portador de la crónica blanca se puede saber que hace cobrándose así en mi oficina no en absoluto solo estaba deshaciéndome de una rata una rata y muy escurridiza por desgracia ha escapado imposible como ha permitido que escapara no no cree que la culpa es suya es de esperar que si deja un queso aparezcan ratas y esta la y esta ha cumplido su objetivo de forma admirable un queso no el documento debió haberlo destruido esto es lo que pasa cuando lo deja guardado ahí para siempre era la prueba del tratado secreto que acordé con ellos no podía destruirlo hasta que finalizaran sus partes del pacto por eso estaba codificado con que ha sido previsor pese a todo eso no cambia el hecho de que lo tiene en el punto de mira estoy convencido de que sabe quien ha empezado todo esto no será fácil de solucionar y que lo diga dir la ciudad ahora mismo no dejéis que escape esa rata y ordenad que alguien vigile al teniente general Raúl al teniente general Raúl? estás seguro señor? estás cuestionando mis órdenes? ahora mismo señor un poco en fin tengo que irme imagino que querrá estar a solas para reflexionar que será lo próximo que intentes Tock? estoy expectante por ver que hará con ese poder que ha hecho suyo has aprendido técnica desvanecer puso el botón R y toca el icono de la esquina superior para la esquina inferior para usarla el DOC perderá PM mientras tenga esta técnica activada vuelve a pulsar R o toca el icono mientras estés abusando de vencer para desactivarla y que es lo que hace? a ver ordenes del general Hugo tenemos que asegurarnos de que el espía no escape con vida id a matar a Guay en cuanto lo veáis también nos han comunicado que el teniente general podría estar encubriéndolo hay que detener al espía a toda costa si queremos conservar los galones se haría la prueba definitiva si entendiera el documento pero está cifrado y tampoco imaginaba que irían directamente a por el teniente general Raúl no puedo quedarme en alistar Ross estará en peligro como siga en el hospital voy a tener que sacarlo de allí creo que te van a estar esperando ahí creo que te van a estar esperando ahí es que ha sido un niño en el nodo si saben que sos vos te van a estar esperando en el hospital que lo sepas como estamos? estamos ahí? a ver pon las dudas pon las dudas uno nunca sabe puede ser que haya una pelea o algo yo pon las dudas no, esta es en la máquina esto es no? perdóname Roche tu brazo mecánico quien anda allí? ha surgido hombre imprevisto esto que te ocurre? ha salido bien la operación de Roche? si, lo he eh, lo he salvado pero no su brazo mecánico sonja lo siento ya veremos luego ahora no hay tiempo para esto tengo que ayudarme a Roche y huir de ariester inmediatamente pero, ¿cómo puede decir eso? no puede moverse después de una operación así si lo sacas de aquí morirás si no lo hago porque, eh, por lo que más quieras encuéntame que está pasando mira esto esto es es una orden para emboscar a la brigada de Roche la llevaba encima un soldado de Ganon por todos los dioses le tendieron una trampa a Roche? creemos que fue Hugo y ahora todo el ejército está detrás de nosotros por eso necesito tu ayuda muy pronto estarán aquí sonja lo entiendo voy a prepararlo todo para que podamos trasladar a Roche me preocupa el teniente general Raúl pero por ahora solo puedo salvar a Roche maldita sea ojalá pudiéramos escapar de ariester todos juntos complicada la cosa está cumplida y los otros? vamos a... es hora de irnos sí pero como? pero... por la puerta principal en serio? y mis compañeros que onda? no sabemos nada de Reine y de Margo salgamos de la ciudad antes de que nos encuentren por la puerta principal yo me cagaré de él a partir de ahora tú tienes que quedarte en ariester ni hablar soy la única que puede tratar a Roche voy contigo y punto final no sé yo si nada sería peor que separarme de vosotros no te preocupes estoy preparada para lo que sea no queda de otro compañero estamos perdiendo tiempo muy bien si quiere el otro está consciente a ver supongo que sí está caminando pero como no ha hablado tienes idea de dónde vamos? podríamos ir a ver a la mariscal de campo Viola en la fortaleza de arena puede que nos ayude a la fortaleza de arena? está demasiado lejos Roche no sobreviviría a un viaje tan largo aún está excesivamente débil tenemos que dejarles descansar aunque solo sea un momento tienes razón por ahora despistemos a nuestros perseguidores yendo hacia el sur de acuerdo bueno no soy yo esto va a ser nos ataparán enseguida como continuamos a este ritmo tengo que hacer algo podría detenerlo yo solo? hombre Kiel como se reiría si me viera así después de lo que le prometí Sonja coge a Roche y sigue adelante yo me cagaré de ellos tú solo? no digas tonterías Stock he desafiado al gobernante de Alistair voy a tener que cometer tonterías si quiero a sobrevivir o es que no confiaste en mí? pero no te preocupes no permitiré que os alcancen y ahora vete muy bien ahí están a por ellos ustedes también si se quedan parados hablando como que como quieres que no te alcance Toha vete ahora mismo si a ver no creo que sea muy complicado porque en serio tengo la barra llena otra vez eh no tienen que ser muchos enemigos oh pero aguantan bastante eh aguantan bastante ok se pone eso ahí se pone de aquel lado eh a ver que se haya cargando de última cuánto saca la magia? ok ok dos mones adelante eleva el blanco quiero matarlo donde es posible a este sin bueno sacando un huevo pero bueno matamos a este y ya está fuma fuma ok uno para uno joder lo que saca el hijo de puta eeeh no 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 que no le saca nada no hay que usar magia restaurar puto que no le está sacando nada el ataque físico capaz que sea por la zona capaz pero bueno se va curando dos go- bueno acá se va curando bueno acá ha estado un turno no 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 Perfecto De milagro Ya debemos estar bastante lejos La van a atacar Descancemos un momento Aguanta, Roche Sé que esto volverá Esto no me gusta nada ¿Un mono? ¿Eso es un mono? ¿Eh? ¿Tú eres? ¿Eso es un mono? Bueno ¿Qué puto amo? ¿Se cargó a 10? Es imposible Este tío es invencible Es un monstruo Vete No te acerques ¿Lo acabas de matar? Tengo que Alcanzar a Soha y Se cae Oh Mira Este debe ser el hombre Del que hablaba aquel chica Claro, en esta línea de tiempo No te acerques demasiado Sin armadura Pelo rubio Y ropas rojas Tiene que ser él Vamos Tenemos que salvarlo Está gravemente herido Tranquilízate ¿Se ha enfrentado Él solo Ante tantos enemigos? Rápido Muy bien Os entiendo que aparezcan los nombres en signo de preguntas Porque no los conoces en esta línea de tiempo Pero ¿Estás segura de esto? ¿De qué? De llevar humanos a Celestia No podemos abandonar a un herido Y ¿Y qué? Noto algo raro en el aire Quiero volver a esa Quiero volver a casa enseguida Si tú lo dices Volveremos después De salvarlo ¿Ocurre algo? Ahora que lo veo de cerca Es bien guapo ¿Por eso quiere salvarlo? Diabólico Ha sido añadido como evento Aunque me pregunto ¿Por qué? En las dos líneas de tiempo O sea Están en diferente O sea Tienen diferente O sea Sus historias es diferente ¿Cómo te encuentras, Stock? Parece que sigo vivo A duras penas Sí ¿No te tiembla el pulso Cuando te hallas En situaciones límites? ¿Qué ha pasado Con Ross y Sonja? ¿Están a salvo? ¿Están a salvo? Lo descubrirás Cuando despiertes Y ahora Allá damos un nuevo capítulo A la crónica blanca Continuar Porque es en plan de Es el típico meme De moverse una roca Y cambian un montón de cosas Pero es Desesperación Historia alternativa Capítulo 3 Alternativa O sea Que esto no vendría a ser El canon O sea ¿Cuál es el canon Y cuál no? Vamos a ver ¿Cuándo lo vamos a poder guardar? ¿Estás despierto? ¿Puedes moverte? Sí Me alegro de que estés bien Me habéis salvado la vida Gracias Recuperarse En unos pocos días Después de sufrir Días así ¿Estás bien entrenado, Rojo? ¿Rojo? ¿Dónde estoy? En Celestia ¿Celestia? Quiero recordar Que es territorio De los sátiros ¿Pero tú eres? Me llamo Gatska Tal y como puedes ver No soy un sátiro Soy un brutal Vivo en esta aldea Por motivos personales ¿Graska? Yo me llamo Ad Sí Lo sé No Boludo Todavía no te habéis encontrado Con ella Como lo sabes ¿Eh? Vaya, vaya ¿Tú también la conoces Ad? Eh Quizás No me acuerdo Soy el único que está aquí No había nadie más cerca de mí Cuando me salvasteis ¿Te refieres al duro? Sí El duro también está aquí Stock ¿Estás despierto? Donha ¿Tú también estás aquí? ¿Y Rush? Luis está a salvo Gaspa Y Ad Nos encontraron Y nos dieron cobijo En esta aldea Os estaré eternamente agradecida Yo no hice nada más que traer a dos humanos inconscientes hasta aquí Ant es quien se merece todo tu agradecimiento Fue ella la que consiguió que os permitiesen entrar en esta aldea Hay que ayudar a los necesitados Muchísimas gracias, Ant Sonja ¿Dónde está Rush? Se está recuperando con rapidez Ahora debería estar paseando por la aldea ¿Paseando? Pero si cuando dejamos a Alistair estaba Ya Yo también Daba Yo tampoco daba crédito Resulta que esta aldea tiene una cantidad de maná espectacular Que ha acelerado su recuperación Y Bueno Aunque ahora mismo está Ya Ya lo sé ¿Eh? ¿Ha matido? Voy a verlo A ver si encuentro ¿Dónde está? Quiero ver si puedo guardar Pero No estaría viendo ningún punto guardado Déjame guardar por favor Te lo pido Antes de seguir con la historia ¿Dónde? ¿Hay un...? Esa es la tienda Tenemos cosas de armas Bueno, no tenemos tanto dinero Aquí Ok, pues vamos a guardarlo Y vamos a dejarlo por aquí Que llevamos por 20 minutos Saremos vivos de esas Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si os haces un like Un comentario Y se pueden suscribir al canal Y bueno Nos estaremos viendo en el siguiente video No 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 .